Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo En este Cuarto, creo que es, cuarto capítulo de No te diré que me gusta tanto, ¿no? Estoy un poco constipado Estoy un poco aquí con la tos, pero bueno, no pasa nada ¿No? Porque, oye, pues de algo habrá que morir En esta vida. Entonces lo que nos Tenemos que quedar ahora es en Conseguir, no sé cómo La primera medalla de este maravilloso gimnasio Que no es para nada difícil Pero claro, como no sé Qué Pokémon me va a salir, pues Vamos, me voy a hacer una idea ahora Cuando me salte este Me salgan legendarios. Es lo único que pido Solo pido eso. Kindra Genial Kindra Y yo con agarre Pues, 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 pues Porque puedo y porque no me queda otra Pistola de agua, vale. Pistola de agua De momento Nada. Yo pensando, fíjate, pensando, ¿no? Como el siguiente gimnasio es el tipo Pero claro, está randomizado Imbécil. Y nada, pues Pues nada, pues aquí con agarre Que parece que no, pero quita bastante Es que este es un Pokémon que los ataques físicos Fortaleza, no Fortaleza no me aprendas No me aprendas fortaleza Cacnea Cacnea, aquí tengo que cambiar Y Cacnea Voy a sacar a la misma Por cobertura No es que nada Venganza Voy a ir con detección A ver qué hace Malicioso, vale Pues lo hemos gastado Confusión Está en nivel 6 ¿Qué estoy haciendo? Bueno, es que el otro estaba al 10 Vale Meditate Meditate Sharpido con mordisco Y fuera No, otro más Pues otro más José José de Rico Pues nada Está valido de poco Poner aquí A ver, siguiente Cada combate Es un Una odisea Diferente Tommy Tommy me saca Un brelum Vale, también tengo que cambiar Esto del cambio No me gusta hacer Porque pierdo un turno Y no sé con qué me va a ir este Absorber Bueno, si se absorber No pasa nada Además Confusión No lo va a matar Es muy eficaz Pero no lo va a matar Casi, eh Paralizador Bueno, tengo una valla Tengo una valla Para hacerlo O sea que no No pasa nada Recordar también Que en las normas Las tengo por aquí Bueno, parece que en los gimnasios También creo que lo hice En las normas Dejarme mirar un momento Descripción Tengo aquí Esto es lo que está Puesto debajo Eh, cada vez que se le habilita Solo Tata, tata 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 Ah, vale La liga Pokémon Vale, vale, vale Estaba mirando Porque Eh Pensaba que había puesto En los Líderes de gimnasio Eh Si Tenía limitado El tema de las Eh De las pociones Y de movidas de estas No Lo donde está limitado Es en la liga Pokémon Ahí sí que está limitado Ahí sí que está De todas formas Bueno A ver La escuela de entrenadores Pokémon Sí, sí Yo te hago todos los favores Que tú me pidas Petra Venus Ay, señor mío ¿Por qué me haces esto? ¿Eh? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué esta confrontación entre estos dos titanes? ¿Por qué? ¿A qué se debe? Ay, Dios mío Eh Eh Venus Drenadoras La ha fallado, ¿no? ¿Veis con detección otra vez? Tiene drenadoras ¿Y qué más tiene? Eh Venus Gruñido Vale, 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 vale O sea, no tiene ataques Como que digas Oh, me va a hacer un rayo solar No Gruñido Que me da igual Porque voy a atacar con ataque especial Está en nivel 14 Eso Ojo, cuidado Látigo cepa Tenemos vaya ranja equipada, ¿eh? A ver Vale Del siguiente lo mata No Ah Usa poción Pero la poción no restaura todo, ¿eh? Vale, bien A ver Lo voy a dejar en rojo Va, yo creo que bien Va, el siguiente ya muere Otra poción Las que tú quieras Las que tú quieras Poción tal Vale Otra Venga, pues otra Si no me molesta Látigo cepa Ya me tocan poco las narices ¿Y la valla ranja? ¿Por qué no se ha activado? No se ha activado la valla ranja Venga, ahí Experiencia para todos Onix Ah, qué buena, tío Onix Qué buena Bueno, burbuja no le va a hacer mucho A lo mejor Lo randomiza de tal manera Yo no sé cómo va esto Yo no sé cómo se randomiza Si son variables Hay números Pero igual En todos los gimnasios Hay al menos un Pokémon Que es del tipo que promete El gimnasio No lo sé Otra burbuja Y Primera medalla Que me llevo A Al sitio de la medalla No sé cómo se llama Petra Pues he perdido Parece que No he aprendido bastante Pues sí Aprende a no evolucionar tan pronto A Bulbasur Porque No te va a traer nada bueno Puedo usar corte Y tumba rocas Ahí, ahí Me acuerdo yo de ese ataque Vale Fuera Párate de mi camino Y aquí empieza la trama El equipo magma este Por favor no te vayas No te lleves mis piezas Bueno Huimos del peligro Porque para qué nos vamos a meter Si Mi idea es Ay Dios mío Me quiero pasar a la liga Pokémon No quiero ayudar a la gente A ver Hay que ir por aquí A ver ¿Qué pasa? Ah, eres tú Tú fuiste quien me ayudó En el bosque Petalia Que sí Ayúdame otra vez El equipo magma Me ha robado las piezas de Ebor Si no las recupero Voy a tener problemas graves Te vas al paro El paro aquí del mundo Pokémon No sé cómo va Glalie Bueno, me da igual Porque esta zona ya la hemos Recubierto Y ¿Qué nos puede haber salido aparte? De Glalie Algo más interesante Golbat Golbat también nos hubiera salido antes No me interesa No Ay, qué gusto No había peleado con este Pues mal asunto Montañero Carlos Aerodáctil Pues claro que sí Lo que tú quieras Aerodáctil Me gusta Aerodáctil Me gusta muchísimo Aerodáctil Ataquearla Para el nivel que estás Además Aerodáctil Que es el Pokémon Que se vio en la serie Pupita Que se vio en la serie El capítulo en el que Charmeleon Evoluciona a Charizard Capítulo Parece que era el capítulo 64 65 Creo que era del anime Algo así No me acuerdo Sé que era un número de esos Sí Era un número par Shield Vamos a cambiar Ah, por cierto Charpito se tiene que ir A su casa ya Charpito no lo podemos usar Que lo sepáis Confusión Golpecabeza Y otra confusión Fuera Vale, luego cuando volvamos Que no se me olvide Vale, todo esto es zona de leveo Cuando aprenda corte Oh, este señor de aquí ¿Quién será? Oh, y ahora ¿Qué hago? Estaba paseando Con mi pico Cuando Pico, tío Un gamberro Con muy mala pinta Se abalanzó sobre nosotros Ese desgraciado Se largó con mi pico precioso Buah Pico vuelve Pico Pico Ay, Dios mío Qué manera más Ruín de llamarle a un Wingull Porque Se llama pico Y la casualidad De que tiene pico Y esto Viene Vale ¿Qué quieres? Que te dé aquí una En esta ruta Ah, sí Aquí entramos Es verdad Me acuerdo Sí, sí, sí Aquí entramos Y no Además me parece que nos salió Scurter también Me parece que salió Scurter Va a ser nivel 20 Yo creo que tengo que empezar A levear ya a Aramis De una vez por todas Por todos los Pokémon Este Pokémon que he secuestrado Ha resultado Es una carga inútil Pensad que me voy a escapar ¿Quieres luchar conmigo? Pues no me queda otra Que luchar contigo Murcrow Pues a por ti que voy Eh Lo peor Que me podía haber salido ¿No? Para un Pokémon siniestro O sea, para un Pokémon psíquico Lucha Que me salga un volador Siniestro Pase Lo que tú quieras Impresionar Pues no No me he impresionado La verdad Solo tenía eso Un Murcrow Le hemos cortado la cabeza Allí al pájaro Madre mía El jefe me había dicho Que sería un trabajo Chupado Y solo tenía que robar Para que te debo Vale Ahí está Recuperamos a Pico Recuperamos las piezas La buena acción del día Eh Mi nombre es señor Arenque Y tú eres Eh Ajá Ah Ancora Muchísimas gracias Bueno Si no Yo puedo ayudar Lo que sea No es decirme No me vas a llevar en barco Vas a pagar tú el combustible Me vas a llevar A donde yo quiera No Donde yo quiera No solo me vas a llevar A dos sitios Vale Aquí no podemos hacer nada Y Nos vamos Nos vamos Y podemos entrar aquí ahora Que no me acuerdo Que era esto Posada del tunelero A ver Que me dais aquí Que me dais Quiero cosas Denme cosas Gratis Aquí Una familia de trillizos Que no me dan absolutamente nada Bueno Pues hasta luego Vale Zona de leveo Que la voy a dejar Para más adelante No me interesa ahora Creo que hay algún objeto También por ahí Cósola Que he pisado cósola Tío Que no Que no Que no quiero cósolas No quiero cósolas Y encima subo el nivel Por tonto Pues nada Ahora lo que tenemos Que ir Totodail Muchos Pokémon de agua Y muy buenos Vale Y este tío Este si nos va a dar Lo lograste Lo lograste Absolutamente genial Muchísimas gracias Toma otro Super Bowl Bueno No me viene mal La verdad Ahora nos lleva a ver Al Al presidente De la compañía Ala Si si Que me Que me quieres dar Nuestro presidente Quería hablar contigo Un momento Acompáñame por favor Me siento Me siento poderoso Ese señor ahí De pie en el sofá Que hace de pie en el sofá Esto no es serio Soy el señor Peñas El presidente De Bonesea Eh Puedo hablar contigo Un segundo Eh Nos has hablado No Nos has salvado No solo una vez Sino dos veces A ti no A tu A tu empleado Que está dando más problemas Que beneficios Te lo digo Ah Vale Si Ahora tenemos Máximo Que es su hijo Que está pues por ahí Pues como una cabra loca Por el mundo Y el padre Pues como es multimillonario Pues Que se divorció El padre de Máximo Se Se divorció Este señor Se divorció de la mujer Porque la mujer No se Entre que el Bebía mucho Y que La mujer estaba Que si Con el carnicero Con toda la gente Que estaba en el mismo pueblo Pues al final Pues Ahí todos se conocen Y A ver Pues el cornudo de España No se entera Porque estaba borracho La pobre mujer Que iba a hacer Estaba desatendida Que se fue Y Máximo Pues el pobre Pues claro Pues que voy a hacer Pues para llamar un poco La atención Yo desde que era crío Pues Se tuvo que marchar No se Se fue ahí de aventuras El solo Pues ahora el padre Pues se comunica con él Por cartas Por cosas así Que no Pero bueno La historia de Máximo Es Es Compleja Cuanto menos Compleja Vale Y ahora Voy a curar al equipo Y Voy a hacer un corte Y voy a llegar ya A la casa de Arenque Ah no Espérate Espérate Ojo cuidado Que tenemos a Aura Maya Aquí Aura Hola Ankara ¿Cómo te llevas las pokédes? La mía es más que aceptable He atrapado muchos pokémones Petalia ¿No quieres pelear? Me he cruzado con el señor Arenque Ah vale Vale Solo nos da la pista esa De que se ha ido por ahí Vale Tampoco lo necesitaba No es una cosa que me Vale Esta zona también la quitamos de aquí Vale Ya vamos a llegar Aquí con el avance rápido este Que marea un poco Ya está Ala Ni cazar ni cortes Ni rollos Ahí jugando ahí Al pilla pilla Y la historia del señor Arenque Anda anda Que se fugó de la residencia Y le regalaron un pájaro No este Pico es otro Pico se lo encontró En la playa Ahí Lo robó Se lo robó Ahí le he dado que no Se lo robó a A Peliper Y sabe Se retiró Se retiró Porque este señor pues La residencia pues no le gustaba No le dejaban el mando a distancia Le hacían un poco de bullying también a este hombre Tenían problemas un poco también a este hombre No nos vamos a engañar Ah del barco Se quiso sacar el carnet de barco No lo tienes Lo robó Ahí Ahí las historias ocultas de estos juegos Cuidado eh Que no Que no Cuidado Vale aquí no hay nada Dime que me das una caña Dime que de mañana me das una caña Caña vieja Perfecto Perfecto Entonces aquí ya tenemos Por lo pronto Que capturar dos Pokémon Dos Sharpido le vamos a soltar ahora mismo Que ya tendría que estar suelto Sharpido A ver Mover Pokémon Equipo Y Sharpido Lo siento mucho Pero te vas Te vas No he cogido mucha afinidad contigo Porque no me has aprendido nada de lo que yo quería Pero bueno Me has sacado de algún embrollo alguna vez Son recuerdos que me van a quedar Pues para dentro de media hora Ruta 106 Pueblo azuliza Y luego la cueva O sea son tres Pokémon En principio Vamos a ver Que nos aparece por aquí Porque a partir de cuando tenemos la caña Ya podemos empezar a Vamos 15 minutos ya de gameplay Vale Entonces voy a Lo que voy a hacer es capturar los Pokémon Y A ver que aparece por aquí El Pokémon de la ciudad esta O del pueblo como se llame No pican No pican Segundo intento Siguen sin picar Segundo Tercero Tercer intento ya Venga Ah Ah Nada No van a picar Es lo que me quieres decir No van a picar Y si me pongo en otra zona Le pongo como por aquí Ruta 107 Cuidado que hay más rutas Cuidado que hay más rutas Que me voy a completar el equipo yo Aquí A ver Ah ya han picado Han picado Han picado Venga va Ruta 107 Este es otro Ibi 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 Como debe ser Como debe ser Ah si si señor Si señor Si señor Si señor Detección Como te lo cargues Te mato Wow 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 Ibi 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 Va Venga va Vamos a ponernos serios Igual le tiro hasta uno a uno Si no soy capaz de Pokeball Y tengo Pokeball de sobra Hola Hola Es que esto no lo entendéis algunos Pero en la serie anterior Me pasó algo con un Ibi Que lo tenía ya como a rojo de vida Estaba paralizado Estaba genial para Para atraparlo Y no tenía Pokeballs Me olvidé de comprar Y no tenía Y Ibi Es el mejor Siempre lo digo Es el mejor Pokemon que te puede salir En un En un Noodlock O en un Loque de estos El mejor Porque le puedes evolucionar A lo que te dé la gana Le voy a tirar Otra Pokeball De momento no voy a gastar las otras Porque Confusión No sé si lo matará Va a estar complicado Le voy a tener que quitar Algo de vida Y lo único que tengo para quitarle Es Burbuja De Kingler O sea de Sergi Venganza para nada Es que Confusión Yo creo que lo va a matar Y si no lo mata No lo sé Le voy a tirar una Superbola Así como Como que no quiere la cosa Este es el Pokemon Tío Este es el Pokemon Perfecto No Estoy gastando por gastar A ver voy a cambiar a Sergi Es que está a nivel 18 Cuidado que está a nivel 18 Él no nos va a quitar nada Agarre si que lo mata Y es que Burbuja no lo sé Es que Burbuja no lo sé Es que no lo quiero matar Voy a seguir spameando Porque está a nivel 6 Tío Tampoco es muy No sé 1 2 3 Ay Dios mío Yo creo que se puede A nivel 6 Yo creo que se puede Con una Pokeball No Placaje Pokeball Venga va Ya si veo que me voy a quedar Sin Pokeballs Me debo cual gastarlas todas Le hago una burbuja Y luego le tiro la Superball Ya es Ya lo que tiene que Ibi se viene Te digo yo Que Ibi se viene Por mis narices Que Ibi se viene 1 2 3 Modo Captura Activate Es que no sé Qué hacer Lo va a matar La Burbuja Es que a ver Burbuja es un ataque De mierda No tiene potencia Ninguna Yo creo que Es que no sé Yo creo que no lo mata Burbuja Tío Tuviese falso Tortazo Eso sí que sería buena Uno No Voy a tener que usar algo Voy a tener que usar algo Honor Ball No Yo creo Va a ser exactamente lo mismo 1 2 3 Capturado Capturado con Honor Ball Qué honor Qué honor Honor Ball Claro Sí señor Ibi Tío Tengo un Eevee en el equipo, creo que es la primera vez De todo lo que llevo en este maravilloso juego No, creo que alguna vez he tenido algún Vaporeon por ahí Un Jolteon Le voy a poner de nombre Parece que fue ¿Quién me dijo ayer? ¿Te lo leí ayer? ¿Cómo se llama? Un momento, ¿eh? Voy a mirarlo, parece que era Voy a mirarlo un momento, porque Ya que, pues ya que No pedís muchos, pero bueno, ya que Pues el que pide, pues por lo menos, pues se le da, ¿no? Se lee esto Sega Sega Ha comentado lo siguiente Pidomote Pues Sega Iba a escribirlo, no, no Además Sega me gusta ¿Dónde está? Aquí Sega Ahí está, sí señor Un nombre épico para un Pokémon épico Así que nada, pues hemos acabado el capítulo Mejor De lo que me cabría esperar jamás Naturaleza ¿Qué naturaleza tienes? Agitada No sé qué hace No sé qué hace Creo que de momento a la vez es especial, ¿no? Algo de eso igual No da igual Es indiferente Puede evolucionar a Cinco Pokémon diferentes Así que nada, gente En el capítulo siguiente vamos a ir a por más Pokémon Y avanzaremos un poco ahí en la cueva Y a ver qué pasa Genial Todo genial Nos vemos Chao Chau